Baby Shark Brooklyn Bebé King Hola amigos, si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el hospital de Tiburón Bebé. Oh, creo que llegaron unos amigos enfermos. Doctor, por favor, ayúdenos. Oh, amigos, empecemos con el tratamiento. Paciente Tiburón Abuela, por favor, entre. ¿Dónde le duele que la trae aquí? Creo que comí muchos bollos de almejas. ¡Niam, ñam! ¡Oh, mi barriga! Comió mucho y le duele la barriga. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Mi barriguita! No se preocupe, le ayudaré a que se sienta mejor. Amigos, ¿están listos? Ayudemos a Tiburón Abuela a que se sienta mejor. ¡Oh, mi barriga! ¡Aguante un poco, Tiburón Abuela! Le vamos a ayudar a que se sienta mejor. Echemos un vistazo a su barriga. ¿Dónde está mi estetoscopio? ¡Miremos! El corazón... ¡Está muy bien! ¡Oh, no! ¡Oigo truenos en la barriga! Esto no funcionará. Enfermero, prepara la inyección. ¿Inyección? ¿Inyección? ¡Oh, Dios! No se preocupe, no le dolerá ni un poquito. ¡Será rápido! ¡Uno, dos, tres! ¡Oh, Dios! ¡Lo siento! ¡No se preocupe! Para terminar, le daré la medicina. Enfermero, por favor, prepara la medicina en polvo. Abrimos la bolsa. Mezcla con cuidado en el agua y... ¡Guau! ¡Medicina lista! Amigos, solo tomen la medicina que les dé el médico. Y solo tomen la cantidad que les diga. ¡Prometido! Ahora, tome, Tiburón Abuela. ¡Oh, qué amargo! ¡Oh, mi barriga está mejor! Tiburón Abuela, turudu turu. Su barriga, turudu turu. ¡Está mejor! ¡Turudu turu! ¡Tigerido! ¡Ya me siento mejor! ¡Muchas gracias! ¡Estoy aliviada! ¡Me alegra! Mastique bien y coma despacio a partir de ahora. ¡Listo! ¡Siguiente paciente! ¿Dónde le duele que lo trae aquí? ¡Ay, ay, ay! ¡Auch, auch! ¡Me pica la garganta! ¡Tienes espinas en la garganta! ¡Ay, ay, ay! ¡Me pica mucho y me duele! ¡Oh, saquemos las espinas rápido! ¡Encontremos las espinas con una linterna y saquémoslas con pinzas. ¡Estoy listo! Tiburón Abuelo, diga aaaah, por favor. Amigos, saquemos rápido las espinas que están molestando a Tiburón Abuelo. ¡Encontré una! ¡Despacio! ¡La tengo! ¡Aquí hay otra! ¡Uno, dos, tres! ¡Encontré una más! ¡Sacamos todas las espinas! ¡Oh, no! ¡Mira! ¡Hay muchas heridas! ¡Pongamos un poco de pomada! ¡Despacio! ¡Y con cuidado! ¡Todo listo! ¡Woohoo! ¡Tratamiento listo! Tiburón Abuelo, tururú, 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 las espinas, tururú, tururú, en su garganta, tururú, tururú, ya no están. ¡Ajá! ¡Ya no me está doliendo! ¡Hizo muy bien en venir al hospital! ¡Podría haber sido un problema si hubiera dejado las espinas! ¡Je, je, je, je! ¡Muchas gracias! ¡Je, je, je, je! ¡Tercer paciente! ¡Tiburón martillo, por favor, pasa! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? ¡Auch, auch! ¡Me golpeé con una roca! ¡Es una almeca! ¡Au, au! ¡Tienes un gran bulto en la cabeza! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Me duele mucho! ¡Aaah! ¡Mi cabeza! ¡Oh, no! ¡Está bien! Amigos, vamos a deshacernos del bulto de Tiburón Martillo. ¡Primero, pongamos una bolsa de hielo frío! ¡Prepararé la bolsa de hielo para ti! ¡Oh! ¡Hay dos bolsas de hielo! ¿Cuál crees que deberíamos usar? ¡Usemos la bolsa de hielo roja con la linda figura! ¡Aquí va! ¡Ah, está caliente! ¡Ups! ¡Esta es una bolsa caliente! ¡Lo siento mucho! ¡La cambiaré por la bolsa fría! ¡Va a estar muy fría! ¡Uuuh! ¡Está fría! ¡Aguanta un poco más! ¡El bulto se está encogiendo! ¡Muy bien! ¡Ahora pongamos algo de pomada! ¡Pongamos la pomada en un bastón de algodón! ¡Y ahora con cuidado pongamos la pomada sobre el bulto! ¡Au! ¡Au! ¡Fuiste muy valiente! ¡Ahora te pondré una curita! Amigos, ¿qué diseño deberíamos usar? ¿Una estrella de mar? ¡Ok! ¡Listo! ¿Cómo te sientes? ¡Ah! ¡Creo que me siento mejor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Piburón martillo! ¡Dururú, durú! ¡Ahora estás! ¡Dururú, durú, durú! ¡Mejor! ¡Dururú, durú! ¡Ya estás bien! ¡Doctor! ¡Enfermero! ¡Gracias por el tratamiento sin dolor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vuelvan a casa sanos y salvos! ¡Y manténganse saludables! ¡Oh! ¡Muchas gracias! ¡Ja, ja, ja! Amigos, juremos a los pacientes juntos la próxima vez. ¿Ok? ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Sonó como la voz de mi abuela! ¡Aww! ¡Aww! ¡Oh! ¡Abuela, ¿qué pasa? ¡Mi diamante no está! ¿Diamante? ¿Alguien tomó tu joya? ¡Sé que fue el Capitán Cangrejo! ¡Quién vive en la Villa del Mar! ¡Él ama las cosas que brillan! ¡Abuela, encontraremos tu joya! ¡Vamos, tiburón bebé! ¡Sí! ¡Volveremos pronto! ¡Volveremos pronto! ¡Guau! Si vamos por aquí, ¿podremos encontrar al Capitán Cangrejo? ¡Sí! ¡Vamos, Pinkfong! ¡A encontrar la joya vamos! ¡Ia, ia, o! ¡A encontrar la joya vamos! ¡Ia, ia, o! Pinkfong, ¿no hueles a algo delicioso? ¡Guau! ¡Hay una rueda de pastelitos por allá! ¡Hola, Pinkfong! ¡Hola, tiburón bebé! ¡Gusten conocerlos! ¿Qué los trae por aquí? ¡Vamos en camino a encontrar una joya! ¡Sí! ¡Mi abuela perdió su joya! ¿Conocen a alguien que nos pueda ayudar? ¡Yo! ¡Iré con ustedes a ayudarlos! ¡Gracias! ¡Entonces vamos! ¡A encontrar la joya vamos! ¡Ia, ia, o! ¡A encontrar la joya vamos! ¡Ia, ia, o! ¡Guau! ¿Dónde estamos? ¡Bienvenidos a la peluquería de William! ¡Donde creamos elegantes cortes de pelo para ti! ¡Guau! ¡Eso es genial! ¿Qué los traje por aquí, Pinkfong y tiburón bebé? ¡Vamos en camino a encontrar la joya de mi abuela! ¡Tenemos que encontrar al Capitán Cangrejo! ¿Quieres unirte a nosotros, William? ¡Suena bien! ¡Yo, William, me uniré a ustedes! ¡Buena suerte, amigos! ¡A encontrar la joya vamos! ¡Ia, ia, ia, o! ¡A encontrar la joya vamos! ¡Ia, ia, o! ¡Está haciendo un viento frío! ¿Dónde estamos? Creo que es una pista de patinaje. Todos están patinando aquí. ¡Hola, Pinkfong! ¡Hola, tiburón bebé! ¿Qué? ¿Qué están haciendo? ¡Vamos en camino a encontrar la joya perdida de la abuela! ¿Quieres unirte a nosotros? ¡Sí! ¡Los ayudaré a encontrar la joya! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡A encontrar la joya vamos! ¡Ia, ia, o! ¡A encontrar la joya vamos! ¡Ia, ia, o! ¡Guau! ¡Qué genial! ¿Qué es lo que brilla por allá? ¿Es una estrella? ¡No! ¡Eso viene del mar! ¡Bienvenidos, amigos! ¡Este lugar es el mar brillante! ¿Están buscando al Capitán Cangrejo? ¡Sí! ¡Cómo lo supiste! ¿Quieres unirte a nosotros? ¡Sí, sí! ¡Iluminaré el camino para ustedes! ¡A encontrar la joya vamos! ¡Ia, ia, o! ¡A encontrar la joya vamos! ¡Ia, ia, o! ¡Guau! ¡Es el diamante de Abuela Tiburón! ¡Qué absurdo! Abuela Tiburón lo dejó tirado en el camino. Yo lo encontré, así que es mío ahora. ¡Ah! Capitán Cangrejo, ¿qué podemos hacer para que nos devuelvas la joya? ¡No hay nada que sea gratis! ¡Tienen que darme algo de vuelta! ¡Oh! ¿Qué le puedo dar al Capitán Cangrejo? ¡Tengo un pastelito! ¿Qué tal un pastelito? ¡El pastelito es dulce y suave! ¡Es un pastelito muy delicioso! ¿Qué tal las tijeras que traje? ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡De hecho, necesito una nueva tenaza! ¡Yo te daré mis patines rojos! ¡Bien! ¡Si uso los patines, seré mucho más rápido! ¡Te daré mi lámpara! ¡Podrás brillar mucho más con ella! ¡Con ella podré ver mejor! ¡Muy bien! ¡Con esos regalos, podré darles mi joya! ¡Adelante, tómela! ¡Wow! ¡Qué emocionante! ¡Oh! ¡Encontraron mi joya! ¡Muchas gracias a todos! ¡Han encontrado mi anillo de boda! ¿Ah? ¿Perdiste algo otra vez? ¡Oh! ¡Oh! ¡No es nada! ¡Todos a cantar y a divertirnos! ¡La joya encontré! ¡La joya encontramos! ¡Ia, ia, ia, o! ¡La joya encontramos! ¡Ia, ia, o! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Helado! ¡Helado! ¡Oh! ¡El camión de helados de Tiburón Abuelo! ¡Sí! ¡Rico, rico helado! ¿Qué sabor te gusta? ¡Rico, rico helado! ¿Qué color te gusta? ¡Sí! ¡Rico, rico helado de Tiburón Abuelo! ¡Rico, rico helado! ¡Me encanta el helado! ¡Sí! ¡Rojo, rojo helado! ¿Tienes helado rojo? ¡Claro! ¡El rojo es de sabor fresa! ¡Oh, sí! ¡Fresas, frescas y leche! ¡Mezcla, mezcla y congela! ¡Rico, rico helado! ¡Es de sabor fresa! ¡Mmm! ¡Es delicioso! ¡Qué sigue! ¡Marrón, marrón helado! ¡Tienes helado marrón! ¡Claro! ¡El marrón! ¡Es de sabor chocolate! ¡Chocolate y galleta! ¡Mezcla, mezcla y congela! ¡Rico, rico, rico helado! ¡Es de sabor chocolate! ¡Mmm! ¡Es muy dulce! ¡Mmm! ¡Es muy dulce! ¡Uno más, por favor! ¡Rico, rico, rico helado! ¡Qué sabor te gusta! ¡Rico, rico, 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 rico helado! ¡Qué color te gusta! ¡Sí! ¡Rico, rico, 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 rico! ¡De tiburón abuelo! ¡Rico, rico, rico helado! ¡Me encanta el helado! ¡Sí! ¡La, la, 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 la! ¡Helado de vainilla! ¡Es blanco! ¡Sí! ¡La, la, la, la! ¡Helado de piña! ¡Es amarillo! ¡Uh! ¡La, la, la, la! ¡Helado de moras! ¡Es azul! ¡Bien! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡Helado arcoiris! ¡Ah! 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 ¡Rico, rico helado! ¡Qué sabor te gusta! ¡Rico, rico helado! ¡Qué color te gusta! ¡Sí! ¡Rico, rico, rico, rico helado! ¡De tiburón abuelo! ¡Rico, rico, helado! ¡Me encanta el helado! ¡Sí! ¡Helado, helado! ¡Qué sabor te gusta! ¡Helado, helado! ¡Qué color te gusta! ¡Sí! ¡Helado, helado! ¡Qué color te gusta! ¡Helado, helado! ¡Nyum, nyum, nyum, nyum! ¡Sí! ¡Hey! ¡Mire mi show de magia! Tú, 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 mago abuelo Tú, 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 tú Mago abuelo hace magia Tú, 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 bracadabra Bada bim, bada bim Bang, bang Mago abuelo nada por el mar Increíble ¡Shout de magia! Mago abuelo hace magia Tú, 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 bracadabra ¡Increíble! ¡Sho de magia! Mago abuelo hace magia ¡Badabim, badabum! ¡Bang, bang! Mago abuelo nada por el mar 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 ¡Gracias Mago abuelo! ¡Almejitas! ¡Ricas almejas! ¡Almejitas! ¡Ricas almejas! ¡Ricas almejas! ¡Ricos y calientes pollos de almejas! ¡Dale a tus amigos! ¡Dale a tus pequeños! ¡Ricos y calientes pollos de almejas! ¡Ricas almejas! ¡Ricas almejas! ¡Ricas almejas! ¡Ricos y calientes bollos de almejas! ¡Almejitas! ¡Ricas almejas! ¡Ricas almejas! ¡Ricos y calientes bollos de almejas! ¡Por favor! ¡Ricas almejas! ¡Oh, por favor rompe el hechizo! Romper el oscuro hechizo Con un beso de amor A la abuelita despertó Tururú 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 Esta es la abuela turbiente Tururú 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 Por favor rompe el hechizo Yo te amo, yo te amo Yo te amo, tiburón abuela Yo te amo, yo te amo Yo te amo, tiburón abuelo Suscríbete Busca Tiburón Bebé Brooklyn en YouTube